No quiero saber cuándo ya te olvides de mí No quiero saber lo cuándo pasé Que no me cuente nadie lo que haces por ahí Si es que ya has encontrado bien Me miras y puedo ver que no quieres marchar Me abraza tan fuerte que duele Pero menos que perderte El brillo de tus ojos me habla mucho más claro Que tú me has contado cosas Me ha dicho la verdad Cuando llegue el final ya no miras nada Quiero ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no.